¿Dónde está? ¿Quién ve algo cool? ¿Quién ve algo cool? ¡Una, dos, tres! ¡Ah, eso fue divertido! ¡Ay, maté a alguien! ¿Estás bien? ¿Te maté por error? ¿Estaba viva? La maté por error. ¡Oh, no! ¡Ah! Me presento, soy Lily, la heroína. Eh... Eh... Bueno, se ve como que estás muy a gusto en... en... en tu pose de modelo, así que... Eh... Llámame si necesitas ayuda, ¿ok? Ok, ok, adiós.